Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5. Marita Recaite. Hola, Alfred, buen día. Estás como cambiando la vida en 48 horas. Sí, así es. Contame, contanos qué fue lo que pasó y qué es lo que te angustia. Bueno, desde el lunes me hackearon Instagram y WhatsApp, que ya a mis contactos les pude avisar. Traté de viralizar lo más que pude, por eso te pedí a vos que también a través de la radio, de Facebook, que te etiqueté para que se sepa, porque hay alguien que entró a mis cuentas a través de Hotmail, que son las cuentas que tenemos vinculadas con Instagram, WhatsApp y Facebook. Bueno, eso se dice, pero ¿cómo sabes vos que te hackearon? Y bueno, yo me entero que me hackearon porque enseguida, yo no pude entrar a Instagram en un momento que quise entrar. A ver, vos estabas en tu vida normal, en un momento querés entrar a Instagram por la razón X y no pudiste. Y no pude, pero yo dije, bueno, se cerró, que a veces suele pasar. Y yo estaba como saliendo del trabajo y dije, bueno, llegué a mi casa y me empiezan a bombardear de mensajes, gente amiga que agradezco un montón, avisándome de que Marita, están poniendo en tu cuenta, dice que vendés 200 dólares, no debés ser vos, dice seguramente es una estafa o te están hackeando, no sé qué, fijate. ¿Vos vendés 200 dólares? No, no vendo 200 dólares, para que sepan aparte. ¿Y cómo es? Y bueno, ya empiezan a hacer historias y a compartir porque no soy yo para que se entere la gente y para que justamente no pase nada, pero lamentablemente sí pasó que dos personas grandes, que por ahí no están tanto en las redes, que las engancharon con una charla previa, una charla donde realmente se cree que soy yo, porque ¿qué hacen? Estudian un poco la charla y hablan como si fuera yo. Es decir, que no solamente invaden tu cuenta, sino que usan tu vocabulario y trabajan en eso. Tal cual, incluso como que te... A ver, si vos estás hablando ahí conmigo por las charlas que me han pasado, porque mucha gente me compartió charlas de lo que hablaron, sí, vos decís, soy yo y no soy yo. Lo que hicieron fue cambiar el... Yo soy Marita Recaite, mi Instagram original. Lo que hicieron fue cambiar algo muy similar, pero claro, la gente no mira el nombre del Instagram, porque vos reconoces mucho por la foto por ahí, y como vos entras y está todo igual a lo mío... Sí, hay muchos que se llaman, que son... Hasta mis amigos dicen, yo no sé cuál es tu nombre original, el mío es Marita Recaite, pero ahora es Marita, ahí Marita con dos I y Recaite con dos R y un guión bajo final, que yo pido a la gente que por favor, porque no es necesario que sean mis amigos, entren a esa cuenta y la denuncien, porque cuanto más denuncias tengan, ahí van a cerrarla y van a dejar de estafar gente. El tema es que todavía, hoy yo entré a la mañana por otra cuenta y sigue activa esta cuenta. Y el tema es que siguen hablando... ¿Y la tuya sigue activa también o no? No, la mía se desapareció totalmente. No se puede entrar para nada. Ahora yo entro a esta otra y están todas mis fotos, todas mis cosas, pero no soy yo. ¿Es un espejo de tu Instagram? Sí, es igual. Está todo tal cual, ni siquiera han hecho una publicación de más ni de menos, está todo desde principio a final tal cual. ¿Qué horror es? Todo, todo, un horror. Un horror y como yo te decía hace un ratito, uno ve que le pasa a otra gente y no... Sí, bueno, le pasa a la gente, pero cuando te pasa a vos... Ay, pobre gente. Es desesperante y es una cosa que te invaden, te invaden y te empiezan a llegar cosas de todos lados y no sabés qué pasa, porque no sabés para dónde disparar. Es así. ¿Qué te dice o ha dicho la policía o la...? Bueno, justamente el tema es que la gente que ha seguido las charlas, se ven que hay varios perfiles con distintos nombres, con distintas cuentas, que tampoco son cuentas bancarias, son cuentas de mercado pago, que me dicen que es mucho más difícil de enganchar, digamos, porque si no por ahí el banco se puede llegar a denunciar por el banco, pero en este caso no se puede. Y perfiles, como te digo, hay un montón, uno se llama Juan, otro se llama Pedro... O sea que cuando te piden el dinero te lo piden con distintos nombres. Las dos personas que transfirieron, les transfirieron a distintas personas. Entonces debe haber, por lo que yo entiendo, debe haber un montón de perfiles, un montón de cuentas, y lo que me dice la policía justamente es eso, como que, bueno, listo, reciben la plata, se dieran esas cuentas. Entonces no hay forma de localizarlos. Y capaz que son personas, dice, capaz que ponen nombres de personas que también son estafadas, que capaz que, obviamente, que no van a ser ellos. Así que es muy difícil de que esto separe. Y fíjate que la clave está en que ingresaron a tu correo electrónico. Desde ahí fue. Desde el correo electrónico. Y además, no sé en el tuyo, pero en muchos correos electrónicos, en esas cuentas uno termina guardando las claves. Sí, bueno, no tenía yo, gracias a Dios, claves guardadas. ¿Y cómo entraron? No sé. No sé. No entiendo cómo se... Si te hackearon el hotmail. Sí, desde ahí, o sea, evidentemente hackearon el hotmail, pero, y desde ahí a lo otro, ahora no me preguntes cómo. Y WhatsApp, que eso te quería decir, también recibí, yo pensé que primero era Instagram nada más, y a la noche recibo el llamado de un amigo, que él recibió un mensaje, primero por Instagram, luego le siguen la charla por WhatsApp, y le ponen, seguimos por acá, si me los pasás por acá, porque... Y ahí le decían, soy Mari, soy por acá, que yo con él hablo de Mari, y entonces, como te digo, la misma charla que tengo con la persona. Según como vos te hablás con la persona, hablaban así. Y ahí a él le parece un número que es raro, ya él se dio cuenta que era raro el número, no es mi foto de perfil que tengo ahora, es otra que la sacaron de Instagram, y es una cuenta empresa. Pero bueno, cuentas empresa existen, pero no era yo, ahí se dio cuenta que era la característica que no era yo. Claro, es otro teléfono, otra cuenta, obviamente, una cuenta empresa con tu foto. Sí, con mi foto. Todo con mi foto, o sea, vos lo ves y soy yo. Dicen que te vas a dedicar a asesorar ahora. Y no me voy a reír. Y sí, bueno, te hago reír, pero no que no llores, porque me da mucha pena, pero es mucha impotencia. Sí, sí, es tristísimo. No, no sabés, ahora estoy como, ya lo hablé tantas veces, pero ayer estaba desesperada, antes de ayer ni te cuento, o sea, estuve hasta las 11 de la noche que terminé en la comisaría, ayer de vuelta en la comisaría, dándoles explicaciones a la gente, que la gente también, pobre, todos no entendemos mucho esto, cuando te pasa, entonces no sabían si después realmente era yo la del WhatsApp. Ahora soy yo la que tengo mi número. ¿Tu número? Sí, mi número sigo siendo yo, porque yo logré poner, en un momento como parar y proteger la cuenta. Tuve que cerrar la aplicación, volverla a instalar, poner una contraseña, bueno, un par de cosas ahí, pero ahora mi número soy yo. Pero hay gente que te digo, me dice, ni te contesto el mensaje por miedo a que no seas vos, y lo entiendo. Pero a ver, tratemos de ordenarlo. Si recibimos un mensaje de Marita Recaite, chequeemos que sea su número. Claro. De Instagram no soy yo, porque no me volví a crear. No hablemos primero de WhatsApp. No quiero que me digas el número, pero decime que es 2227. No, es 011. 011. Porque a veces... Y tengo una foto que estoy sola. La que está circulando es una foto con amigos y con familia, que esa no soy yo. Ah, bueno. O sea, el que tiene mi número... Y yo, para mis contactos, también lo que creé, fue un grupo de difusión explicando la situación. Pero bueno, también entiendo, te llega un grupo de difusión explicando esto, y bueno, no sé si es la persona o no es la persona, entiendo que se genere la duda, ¿no? Pero mi número sigo siendo yo. Mi perfil, estoy en una foto sola. Y bueno, no sé qué. Y hablemos del Instagram. Y el Instagram no lo tengo. El único Instagram que yo sigo, que lo tengo actual ahora y no lo cerré, es mi Instagram de pinturas, por el cual yo entré, como tengo muchos contactos similares a mi cuenta personal... Empecé a avisar por ahí. Empecé a avisar por ahí, porque hay gente que, claro, a los que estafaron justamente fue gente que no era de Navarro. Entonces ellos tampoco tenían, más allá de todo que uno entra y termina pagando, ellos no tenían tampoco cómo enterarse de que me estaban hackeando, porque no me tenían, no tenían contactos comunes. Entonces, mandé una historia por mi Instagram de las pinturas. Hoy no me, hasta ahora no me hizo un nuevo Instagram, y no me voy a hacer por un tiempo, porque no, o sea, quiero que se solucione todo esto. Dice Chiquet Zurbendi, que ella pasó por lo mismo, que también lo hicieron con WhatsApp. Yo, dice, deducí el número que figuraba en el WhatsApp, entran por Hotmail. Que ahora, dice el chiquete, no lo creo. El Hotmail. Yo el Hotmail lo cerré, porque ¿qué pasó? Yo cambié todo, me cambié todas las contraseñas, todo, todo enseguida, a la noche me quieren volver a intentar entrar, porque es como por un mail que llega. Qué horror. Entonces cerré todo, directamente cerré todo. Me quedé con WhatsApp por una cuestión de comunicación, y con el Facebook por una cuestión de comunicación. Nada, yo lo que pido nuevamente, es que porque como cualquier persona puede entrar a denunciar la cuenta, no necesita ser amigo mío, es que la denuncien para que la den de baja, porque siguen, hoy a la mañana, seguía activa, ayer seguían poniendo que vendían dólares, y toda la gente me está avisando. Recordemos, Marí, Marí, ahí con dos I, comunes. Marí, y está, y recaíte con doble R, y un guión bajo a lo último. Y acá, entonces, denunciar, denunciar, y ahí te pregunta, unos pasos, y hay que poner como que, ¿por qué quieres reportar esta cuenta? Sí. Reportar la cuenta, porque fíjese en otra persona. Exacto. ¿Quién se hace pasar por esta cuenta? Por alguien que conozco. Claro. Y bueno. Y ahí ya termina. Son dos o tres pasitos, nada más que me ayudó un montón, porque la idea es que, lo que me explican, que cuanta más denuncia, se cerraría la cuenta. Y no necesariamente tiene que ser amigo mío para denunciar la cuenta. ¿Y vos tenías estos 775 seguidores y 2442 seguidores? Eso no sé. Bueno. No sé, creo que sí, pero la verdad que eso no lo, no sé. Yo vi que no pusieron más fotos, pero como yo lo vi desde otra persona, ¿no? Yo no puedo entrar en la cuenta. No, yo ya perdí todo. O sea, yo ya no entro nada. Claro. Bueno, asesoramiento, Marito. Gracias. Bueno, que ande todo bien. Dale, gracias. En el poste vamos a poner, por favor, Debbie, que bloquea esta cuenta. denunciarla. Denunciarla. Denunciar esta cuenta. O sea, no es bloquearla, es denunciarla. es denunciar. Sí. Bueno, toda precisión, Lutucio. Sí, porque estoy tan, ahora tan empapada del tema, que bueno, lo quiero decir bien para que, para que salga y que, y que se cierre de una buena vez. Lo mejor, Marita. Gracias, Alfredo. Gracias por tu espacio. Un placer. Marita, Recaite, a ver si podemos contribuir con ella, denunciando esa cuenta de Instagram. Marita, Marita Recaite, doble R, con doble E también, y un guión de abajo. Ah, doble E también, sí, nos hemos contado eso. Marita Recaite, doble R, guión de abajo. Sí, gracias. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien, comunícate.